Quiero cantar Quiero cantar una alabanza al Dios eterno Quiero expresar lo que por él yo siento Que en todos te vale escuchar que Dios eterno Y un Dios de amor más allá de firmame su amor Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz se suele allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza Que Jesucristo solo nunca consuelo Venid, adoremos y postrémonos Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor Porque él es nuestro Dios Nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano Él sabe bien con cuánto amor mi alma le canta Porque él ha sido mi única esperanza Cuando en el lodo cenagoso me encontraba Libro mi vida cuando yo agonizaba Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz se suele allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza Cuando se recibe un beneficio de Dios Algo siente la persona en su corazón Hay quien llora, hay quien ora Pero también hay quien canta Moisés cantó y dijo Jehová es mi fortaleza y mi canción Y amecido por salud Este es mi Dios Y a este engrandeceré Dios de mi Padre Y a este ensalzaré Te cantaré esta alabanza noche y día Con todo amor entonaré de melodía Como las aves al despertar por la mañana Así lo haré cuando bajes de mi cama Abre tus labios y canta con el alma Y que tu voz se suele allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza En Jesucristo Que el Cristo se suele allá en el cielo Que el mundo sepa que tiene una esperanza En Jesucristo Que el mundo se suele allá en el cielo Que el mundo se suele allá en el cielo Que el mundo se suele allá en el cielo Que el mundo se suele allá en el cielo Que el mundo se suele allá en el cielo Que el mundo se suele allá en el cielo Que el mundo se suele allá en el cielo Que el mundo se suele allá en el cielo Que el mundo se suele allá en el cielo ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero ser aquí Como nube que valga sin agua Me viento lanzado por todo lugar Y tan moco como la semilla Me lanzó a aquel hombre caño en pedregal Como quiera que ya esté secado Porque el maestro en mi cruzó sus ojos Como aquel triste desdichado Tanto en un beso su vida entregó Hazme una lumbrera encendida Hazme un faro que alumbre la vida O a un sero que sale Al amanecer como el agua que viene La tierra se guía La persona que guíe Aquel que no mira Que estrella de alas Que en este mundo se puede vencer No quiero ser aquí Como flor que en el tiempo florece Y al paso del tiempo se marchita y se cae Y la ola que baila en los mares Me viento la mueve la que baila otra vez Yo quiero ser aquí Yo quiero ser aquí Como el barco que cruzó a los mares Que de las heridas se puedan salvar Una fuente entre los desiervos Que de los pendientes se puedan castear Hacerme una lumbrera encendida Hacerme un faro que alumbre la vida O a lo sero que sale Al amanecer Como el agua que llegue Hacerme una lumbrera encendida Hacerme un faro que alumbre la vida Aquel que no mira Que estrella de alas Que en este mundo se puede vencer Música Señora, ya el trono comprendía Es igual que todo es mi psicología Pero eso era porque a ti no tenía Y a tu palabra aún yo no creía Pero ahora que te sigo en esta gracia Y además que he tenido la experiencia Cuando tengo lucha contra el enemigo Ahora lo entiendo y sé que estás conmigo Cierto, cierto es mi Dios que estás conmigo Cierto, cierto es por eso en ti confío En la lucha me sustentas con tu diestra Y en la prueba tú me das la fortaleza Música Me ha librado de la muerte y del pecado De muchas formas siempre me has mostrado Que eres mi ayuda y que estás a mi lado Oh Señor yo estaré siempre confiado Que darás mi alma en tu suelo Como Esteban cuando a él lo apetrearon Miro tu gloria y los cielos que te abrieron Cierto, cierto es mi Dios que estás conmigo Cierto, cierto es por eso en ti confío En la lucha me sustentas con tu diestra Y en la prueba tú me das la fortaleza Y los discípulos viéndole andar sobre la mar Se turbaron diciendo Fantasma es Y dieron voces de miedo Mas luego Jesús les habló diciendo Confiad yo soy No tengáis miedo Entonces le respondió Pedro Y dijo Señor Tú eres Manda que yo vaya aquí sobre las aguas Y él dijo Ven Sobre aguas turbulentes Se levanta una figura humilde y poderosa Arriba Pedro apóstol Para caminar a mar Seguirá adelante hasta llegar a él Más que yo temeroso Se hunde en la mar Y comienza a clamar Sálvame Señor Sálvame mi Dios Será tu y su vez jamás Sálvame Señor Que me ahundo Si es que tú Ven y ya llegarme a ti Justo como le ama Le contiene Y sigue firme Y Pedro victorioso Llega al lado de su rabí Él amenaza la mar Y la hace secar Y agosta todos los ríos Los montes Cumplan de él Y los collados Se desmíen Pero hermano Bueno es que Va para fortaleza En el día de la angustia Y conoce a los que en él confían Sobre aguas turbulentas Sobre aguas turbulentas Como me amas Escucha mi plegaria Cuando empiezo a clamar Sálvame Señor Que me ahundo Si es que tú Permite a llegarme a ti Dios no me abandona Aliento en que me da Y caminando va conmigo Su hermano Escucha mi plegaria Con el día de la angustia Música Oh Señor, sus hijos unidos En este canto En ti se inspiran Con vestidos que haces conflictos Con tu ayuda se ha bendito Ay Israel, su pueblo santo Demostraste tu misericordia Salta con el pueblo de Cristo Con mano fuerte y grande temido Alabanza nuestra majestad Por su gloria y su bondad Ay amigos, venimos a cantar Al Dios bueno, a su divinidad Lo decimos con toda verdad Y David que fue tu bien siervo Siempre confiado en ti esperado Desafiando a tu grande En tu nombre lo derrotaba Y confiado en ti esperado Y protegidos en el camino Y cantamos desde el cantor En tu auxilio hemos tenido Misericordia en ti esperado Misericordia hace choronal Como a gente grande Nos hace en tu mar Hoy reunidos sentimos cantar Al Dios bueno, a su divinidad Nos sentimos con toda verdad Misericordia en ti esperado Misericordia en ti esperado Misericordia en ti esperado Yo quisiera empezarte con cantos La gratitud que hay en mi corazón Y este canto que traigo a tus plantas Hacer fiel a alta tu mansión Ven en la canción que hoy se postara Tu mano no canyon Si te acarrez de esta'a mi alabanza Y este canto con el corazón Si tan solo tuviera que darte Si tan solo tuviera este corso Pero en mi Dios no tiene deseo Y alabarte con tanto, Señor Oh, que te congelo al mar Que te puedo crecer, yo mi Dios En las notas que vivan te quiero Y alabarte en todo, Señor Oh, que te congelo al mar Que te congelo al mar Que te congelo al mar Y tan solo tuviera el menor, pero he dicho el sincero el deseo de alabarte con canto, Señor. Y tan solo tuviera el menor, pero he dicho el sincero el deseo de alabarte con canto, Señor. Gracias por ver el video. Y tan solo viña Jesús, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a llorar, por servir a quien amaba. Y tan solo viña Jesús, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a llorar, por servir a quien amaba. Y tan solo viña Jesús, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a cumplir. Y tan solo viña Jesús, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a cumplir. Y tan solo viña Jesús, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a cumplir. Y tan solo viña Jesús, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a cumplir, sabía que iba a cumplir. Camina por sendero lleno de sufrimiento Cuando mis fiestas entraron y no fue tan suprema Y mis fiestas firmaron y seguí avanzando Yo sé que es un juicio que mi vida sustenta Yo sé que es tu hermosa mi destino final Yo sé que no es tu solo, si tú eres mi ayudador No me ha desamparado, por tu gracia ya estoy Mi Cristo dame fuerzas para seguir adelante Ayúdame a servirte, siempre fiel, siempre constante Que sea tu mano santa, la que iré en mis pasos Para seguir aprenda, que tú ya me faltaste Mi Cristo dame fuerzas cuando me hace ya lo puedo Y las fuerzas me faltan, mi Señor dame tu aliento Y por tu gracia, Cristo, yo aquí en el camino Podré ir avanzando hasta llegar al cielo Y las fuerzas me faltan, mi Señor dame tu aliento Y las fuerzas me faltan, mi Señor dame tu aliento Bienvenido sea toda la juventud Que viene de los pies a gozarse Jesús Aquí nos gustaremos A mi Dios bendiremos Su presencia tendremos Y por siempre estaremos llenos de su poder Bienvenido bendimos a todos A todos mis hermanos Llegamos de incógnitos Que se nos recibe y a este a la otra Por siempre jamás Como yo sé Que fue valiente Así nos gustaremos Y nos gustaremos Porque su Cristo a este a la otra Por siempre jamás Música Solamente pedimos Que se dé la oración Para que no te siervos No te más bendición No te más su careta Nos ayude a triunfar Que si Dios nos encuentre Pues él viene pronto Y nos viene a llevar Que hay bienvenido Te dimos a todos A todos mis hermanos Llegamos de incógnitos Que se nos recibe y a este a la otra Por siempre jamás Como yo sé Como yo sé Que fue valiente Aquí estaremos Y nos gustaremos Porque su Cristo a este a la otra Por siempre jamás Como yo sé Que fue valiente Aquí estaremos Y nos gustaremos Porque su Cristo a este a la otra Por siempre jamás Música